¿Lo conoces? Yo sé, ellos no están. Son gente maldadosa. ¿Quiénes son ahí? Los tantos. ¿Ya han tenido problemas ustedes? No, son gente que viene relajando a uno y hacen maldados. ¿Qué tipo de motores coman ustedes? No sé. ¿Qué costo tiene el motor? Yo compré 40. ¿Pero no han tenido problemas con ellos? No, no son problemas nada. Algo tal, yo tengo videos. ¿Dónde pasó eso? Sánchez Maravillabal. ¿A quién culpas tú? A los te quemaba el motor. ¿A el hijo y a ella? ¿Qué le llaman? ¿Cuál es el nombre suyo, hermano? Del mundo de Eduardo Tejada. ¿Cómo? Del mundo de Eduardo Tejada.